Hola que tal mis queridos temis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edith y el día de hoy les vamos a mostrar como preparar unos deliciosos fideos chinos, así que no te vayas, quédate a ver este video. Pero antes de continuar te sugiero que vayas y presiones el botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas a nuestro canal y así te puedan llegar las notificaciones de cuando subimos videos. Ahora si, vamos con los ingredientes. Y para realizar esta receta vamos a utilizar salsa de soya, aceite vegetal, una calabacita, un pedacito de jengibre, 3 zanahorias, 2 pimientos morrón, 2 paquetes de espagueti de 200 gramos, un huevo, 4 filetes de pechuga de pollo, 2 cebollitas cambray, un chile jalapeño, un pedazo de col y una cucharada de azúcar. En una olla voy a colocar litro y medio de agua, un pedacito de cebolla y lo voy a llevar al fuego. Cuando dé su primer hervor voy a agregar mi espagueti. A esto no se le va a colocar nada de sal. Voy a comenzar rebanando mis pimientos. Voy a quitarles las semillas y las voy a rebanar en bastoncitos. Lo más delgado que pueda. A mí me fascina demasiado el fideo chino. Vamos a cortar el rabo de la cebollita cambray. Y vamos a rebanar de esta manera, o de la manera que tú prefieras. Para nuestra receta también vamos a utilizar 3 dientes de ajo. La verdad se me pasó mencionarte en los ingredientes. Mientras vamos a reservar el ajo, todavía no lo voy a picar. Voy a seguir con mis cebollitas. Y vamos a reservar. Ay Dios, ya empecé a chillar. Odio que la cebolla me haga llorar. Dice mi mamá que... Que si lloran por la cebolla es porque son celosas. La verdad yo creo que eso es lo que la gente cuenta. No sé si sea real, pero no creo que sea por eso que lloro. Ay Dios. Ahora vamos a picar... El ajo. Lo voy a apachurar con mi cuchillo un poco. Y lo voy a picar lo más finito que pueda. Una vez que picamos el ajo, vamos a picar el jengibre. A este solo lo voy a pelar un poquito. Solo voy a utilizar un cachito. Dicen que pica o que es muy fuerte. La verdad, yo cuando he cocinado el fideo chino. Solo le he agregado un poquito. Y la verdad no me sabe mucho. Así que esta vez le voy a agregar un poco más de jengibre. Solo voy a agregar este tanto. Y voy a dejar este, este pedacito. Una vez que terminamos de picar el ajo y el jengibre, vamos a apartar. Y vamos a cortar en pedazos nuestros filetes de pechuga. Y pues así es como ya quedan todas nuestras verduras picadas. Ahora vamos a llevar a sofreír a la estufa. Vamos a colocar una olla sobre la estufa y le vamos a agregar un chorro de aceite vegetal. Y vamos a esperar a que se caliente. Una vez caliente, vamos a agregar la zanahoria. Voy a agregar primero la zanahoria ya que es un poco más dura para cocerse. Y voy a mezclar de esta manera para que se integre el aceite. Voy a dejar sofreír de 3 a 4 minutos por cada vegetal. Voy a rodear de vez en cuando. Una vez que pasaron 3 minutos, voy a agregar mi cebollita cambray y mis pimientos. Y voy a continuar mezclando. Recuerda que esto no va a llevar nada de sal. Voy a bajar a clama media. Y en la otra parrilla de mi estufa, voy a colocar un sartén con un chorrito de aceite. Y voy a esperar a que se caliente. Mientras, mientras se calienta mi aceite, voy a colocar mi huevo en un recipiente. Y lo voy a batir muy 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 bien. No sé si puedes notar, pero ya como que los chiles y el pimiento como que se encoge un poquito. Ahora voy a agregar mi calabacita. Y voy a continuar mezclando. Una vez que se calentó mi aceite, vamos a agregar el huevo al sartén. Y vamos a esperar a que se cueza. Y seguimos mezclando nuestra verdura. Voy a hacer un pequeño espacio en mi olla. Y voy a colocar un poquito de aceite. Y voy a agregar mi ajo y mi jengibre. Y voy a dejar que se sofría. Una vez que mi huevo ya se coció por la parte de abajo, lo voy a voltear. Ahora sí voy a mezclar el ajo, el jengibre y los demás ingredientes. ¡Ay! Los olores son impresionantes. Huele muy sabroso. Mi huevo ya se coció. Ya retiré del fuego. Pero ahora lo voy a comenzar a picar de esta manera, en pedazos muy pequeños. Una vez picado el huevo, lo voy a reservar. Voy a probar nuevamente mis vegetales. A ver si ya se coció la calabacita un poco. Voy a probar la zanahoria también. Ya por último vamos a agregar la col, que ya tenemos escurrida. Y vamos a continuar mezclando. Esto lo voy a dejar nada más durante 3 minutos. A esto también le vamos a agregar el huevo que ya teníamos reservado. Y lo vamos a mezclar todo completamente. Y le vamos a agregar una cucharada de salsa de soya. La salsa de soya es a tu gusto. Y voy a mezclar de nuevo para incorporar la salsa de soya a mis vegetales. Voy a colocarle un poquito más. La salsa de soya es salada. Así que por eso no colocamos nada de sal. Está quedando delicioso. La col ya está suave, así que es momento de retirar del fuego. Voy a colocar nuevamente el sartén donde freí mi huevo. Voy a agregar otro chorrito de aceite. Una vez que se calentó el aceite voy a agregar mi pechuga. Y voy a comenzar a freír. Voy a bajar la flama de mi estufa. Y voy a agregar la cucharada de azúcar. Voy a agregar nuevamente salsa de soya. Y voy a mezclar. Y voy a dejar a que se dore mi pollo. No sé si puedas observar, pero ya está bien doradito mi pollo. Así que ya voy a retirar del fuego. Una vez que el pollo está cocido, voy a incorporar a mi verdura. Y voy a mezclar. Esto lo voy a hacer con la lumbra apagada. Ahora que ya incorporamos el pollo, vamos a incorporar el espagueti que ya lo tenemos escurrido. Voy a incorporarlo de a poco. Y voy a continuar mezclando. Ya no le voy a agregar aceite. Ya que al que le coloque a los vegetales, al huevo y a la carne, es suficiente. Voy a continuar así hasta integrar completamente mi espagueti a mis vegetales. Voy a agregar un poco más de soya. Y voy a continuar mezclando. Y pues así es como quedó ya nuestro fideo chino. Ahora vamos a servirlo. Y así es como se ve. Vale mucho la pena hacer esta receta. Sale muy económico. Y es muy sencillo de realizar. Y bueno, esto ha sido todo. Espero te guste este video. Y si te gustó, no olvides suscribirte. Darle like. Y nos vemos en el próximo video.